El analista web es el perfil profesional encargado de medir y analizar los efectos de cualquier acción realizada en Internet. No solo recopila datos, sino que tiene que ser capaz de interpretar dichos datos para saber qué es lo que funciona en una página web. Es un perfil multidisciplinar. Además de saber sobre analítica, debe tener conocimientos de SEO, social media, marketing y entender la gestión de las empresas. ¿Qué funciones desempeña? Monitoriza el tráfico de la página web. Examina la procedencia de las fuentes, así como los dispositivos con los que se navega y el tipo de perfil de usuario. Controla las campañas online, no solo viendo la inversión que se ha realizado, sino también analizando la tasa de retorno que se obtiene. Monitoriza las conversiones de la web e intenta mejorar su evolución. Propone mejoras para optimizar el tráfico de la web y redacta informes para sintetizar toda la información obtenida. ¿Por qué lo necesitan las empresas? Las empresas necesitan un especialista que sepa medir la evolución de la web, los datos que se obtienen de los informes, además de detectar los errores de la web. Si quieres convertirte en un especialista web, apúntate a los másters y posgrados que ofrecemos en IEBS. ¡No te arrepentirás!